¡Casera! 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 Un fuerte aplauso para nuestros hermanos de Chupampa, Sierra Turbosa. ¡Casera! 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 Van a exponer tres planes de negocio y un plan de gestión de recursos naturales. Ellos se presentan para el primer desembolso. adelante por favor estamos con la marca que es Candoroma para poder hacer la exportación así mismo también todos los agricultores hemos tenido pasantías o visitas guiadas a diferentes lugares del Perú yo estoy inmensamente agradecido porque he aprendido mucho de lo que era don Amadeo ahora es diferente sea el manejo de suelo sea el manejo de abonos orgánicos sea el manejo de post cosecha de cosecha entonces todo eso me conlleva a que yo tengo la ambición de llegar a hacer una exportación y en y qué ganar en exportación sino en la economía para mi familia para que nosotros los canarabeños vivamos de repente mejor de lo que en estos momentos estamos representación de la asociación productores visión a futuro de Llanabamba mi nombre es Silvio Cacarín Cacarina soy un socio de la asociación de la Ostra de Ancocala la cual fue por representación de la edición del futuro de Llanabamba en la cual se está conformado por tres asociaciones Egani, Ancocala y aquí vemos Llanabamba para esto quisiera prácticamente explicarles lo que nosotros queremos esto es lo que nosotros tenemos hoy en día esto fue el plazado esto es lo que tenemos gracias a esto es lo que ustedes es el asociación técnica que hoy estamos recibiendo desde la OE desde ayer y desde tres hasta hoy en Perú para esto ya tenemos un modelo mejorado tenemos canaria tenemos canales cebo a la edad lo que nosotros queremos es es agosto orgánico ¿para qué? para poder expulsar esto si ustedes se ven o ven aquí tenemos tres variedades de de orégano perdón de hierbas aromáticas orégano romero y el famoso estragón ustedes saben el estragón está muy caro el romero igual el orégano bandera nosotros actualmente producimos aproximadamente de 500 a 700 o sea 700 mil soles en la zona son agricultores y se dan cuenta pero nosotros eso es lo que producimos con esto pero nosotros queremos producir más ¿pero qué? ¿quién falta? asistencia técnica eso es lo que nos falta hoy en día tenemos unas 7 personas en las cuales tiene que hacerse 3 4 pueblos no puede estar todos los días en un pueblo y somos actualmente nosotros participando en este grupo 40 soles colegios en las cuales nunca va a hacer que durante el mes una persona por eso estamos refiriendo este plan de trabajo para que nos pueda aprobar o juntar con un chico más para que de esa manera nos pueda acceder a las 6 de médica para esto lo que nosotros los agricultores queremos llegar a esto tener más 6 de médica más rendimiento pero menos gasto eso es lo que nosotros queremos menos gasto pero más plata para los que tienen eso es lo que queremos pero no vamos a preguntar eso y por eso hoy en día hemos llegado a dar y poner esto como ven su plata para hacer un ajustamiento con la transición su rueda está en la marca de la Calderón jugando su servicio la policía que nosotró promover realmente que se vamos a tener en cada uno cinco máximo 10 años señores este es el resultado de un nuevo enfoque en el trabajo que está realizando este nuevo equipo de funcionarios de la empresa de Perú claro la política corporativa de Estado del Perú va mejorando conforme va avanzando también la globalización los cambios políticos los cambios tecnológicos entonces esto es parte de un crecimiento y de una mejora continuo en el proceso entonces nosotros también estamos muy comprometidos con este avance y hacemos los mejores esfuerzos para poder acercarnos más a la población y que realmente vean un trabajo transparente limpio y digamos un tema de confianza yo creo que si estamos juntos la comunidad la empresa con el soporte del Estado vamos a hacer grandes cosas nuestro país es tan hermoso con una variada riqueza natural y cultural y en cada rincón de nuestra tierra los sueños son los que impulsan los grandes entrenamientos sin distinción alguna ¿se imagina cómo sería una generación de adultos a quienes en la escuela además de un plan de estudio normal se le enseñara cómo funciona la mente cómo invertir dinero para tener seguridad financiera cómo ser padre o madre cómo tener buenas relaciones y cómo crear sentimientos de autoestima y de apreciación de uno mismo fíjese cómo se manifestarían estas verdades serían humanos que se sentirían en paz consigo mismos no tendrían dificultades financieras y enriquecerían la economía con inversiones prudentes de su dinero y dentro de todo esto cada persona seguiría siendo un individuo y expresando su propia creatividad ser partícipe de este evento como espectadores ha sido realmente enriquecedor porque hemos podido conocer una vez más el gran potencial que tenemos como país como nación si realmente trabajamos de manera unida para lograr nuestros sueños enriquecería enriquecería y enriquecería